Buenas noches, vecinos de Aracena y sus aldeas. Estoy aquí yo en nombre de un grupo de cofrades de Aracena, costaleros, capataces y gente de Junta de Gobierno, que nos hemos tirado para delante en un acto de homenaje a nuestro querido Frank Cucci, que es como todo el mundo de Aracena le conoce. Creo que esta persona ha hecho bastante por nuestro pueblo y nuestras hermandades y por todas las tradiciones que tenemos. Y un día unos compañeros pensamos que había que hacerle algo en homenaje porque por diferentes circunstancias personales siempre pensamos que los homenajes tienen que ser en vida. Entonces, este próximo viernes 15 de marzo vamos a tener un acto en el Teatro Sierra de Aracena a las 9 de la noche, en el que diferentes hermandades y juntas de gobierno le dedicarán unas palabras y habrá alguna que otra sorpresa. También comentarle a la gente e invitar a todo el pueblo de Aracena y sus aldeas a que vayan, le acompañen y siempre la entrada es libre. No hay algunas invitaciones para la Junta de Gobierno, pero queremos que el teatro se sienta arropado con todo el pueblo de Aracena. La entrada es libre, como he dicho anteriormente y una parte social que queríamos darle era que como él está involucrado y es, como me decían algunas compañeras, la estrella de guía de la Asociación de Arceime de Aracena, queríamos que ellas se sintiesen partícipes de este acto y le hemos dicho que nos ayuden, que nosotros estamos dispuestos a colaborar con ellos y que en este acto la entrada, que es totalmente gratuita, pero siempre una ayudita a esta asociación no vendría mal. Entonces, invitamos a que todo el mundo, ya que es gratis la entrada, que colaboren en la entrada con algún donativo para el desarrollo de esta asociación. Así que, sin más, deseo que contar con todos ustedes y que vengáis todos al teatro y que todo el mundo va a entrar. Que ojalá se llenen todas las butacas y no haya ninguna butaca libre. Ojalá. Muchas gracias y espero veros pronto. Un saludo.